¿Cómo están mis amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal de Instagram, Cortinas, guión bajo, Angaroa, en Chile. Instalamos estas cortinas con olor anercio oscuro al departamento de nuestra amiga Sara. Esto está en la calle Puerta del Sol, cerca del Estadio Español, que está a media cuadra. Es un barrio muy bonito acá en Las Condes. Vamos a ver las cortinas. Hizo acá dos cortinas el frontis, dividido en dos. Ya está expuesta al sol de la mañana y ahí ya está a estos vecinos. Entonces esto es muy bueno para la privacidad. Acá está el frío también, entonces ahora ya es muy bueno. Acá en la orilla también le pusimos cortinas con una curva pequeña. Y acá está, está escondida la cortina y nace ahí. Y acá está la otra. Así le queda de oscuro y bonito. Acá está nuestra amiga, la señora Sara. Quería ver su impresión, si nos recomienda cómo fue el trabajo efectuado. Buenas tardes. La verdad es que don Jaimito y don Claudio son excelentes profesionales. Estas persianas de Angaroa me vinieron pero de perilla, ya que han hecho mucha construcción acá en el sector y van a seguir haciendo. Hoy he perdido mucha privacidad. Salgo en la mañana, qué sé yo, a recargar mis plantitas y me siento observada por todos lados. Y ahora también, además queda totalmente cerradito cuando va el sol a la tarde. No me pega el sol de frente ni nada. ¿Danía un espacio este? ¿Danía un espacio acá? Además, es un espacio más de intimidad. Es como si fuera una expansión o una extensión del líder. Así que me encantó. Nada que eso. ¿Lo recomiendas, no es cierto? Absolutamente. Muchas gracias, señora Sara. Muchas gracias. Los recomiendo. Amigos, que estén muy bien. Acá con la cámara, video sonido. Taubio Huérez. Vérez. 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 Gracias.